Hermano, pues no hace mucho que yo entre a todo este mundo del K-Pop y este es el primer canal de Chismes el que vi y de todos los canales de Chismes que he visto pero este es el que más conecto y me encanta y me divierte y amo, tan grande hermana Adiós y yo chingús, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Estamos de manchamanteles largos el día de hoy porque resulta, sucede y acontece que hace 7 años estaba pues yo pariendo, dando a luz a este gran canal hermanas Hace 7 años subí el primer video al canal, video que evidentemente está en privado porque que oso hermanas porque en ese entonces yo la Yuya, me creía la Yuya y miren, les voy a platicar de que es el video de, el primer video que subí Bueno, a ver, primero, antes que nada, muchas gracias por estar acá viendo este video En el video del día de hoy pues no vamos a hablar tanto de Chisma, yo sé, sé hermanos que han estado pasando muchas cosas en el mundo y también han estado pasando pues muchas cosas dentro del mundo del entretenimiento coreano, la Chisme Coreana está pero mira, así comadre Pero quise darme el día de hoy para hacer un video reaccionando a mis primeros videos que subí al canal Ya hice una primer versión de este video pero si quieren ir a ver la primera parte donde reaccioné a los primeros primeros videitos que subí al canal, lo pueden buscar aquí dentro del canal, ya lo hice Ahorita voy a continuar en el video que me quedé reaccionando en aquella ocasión Les pedí a través de mi cuenta de Instagram que ustedes me dijeran que es lo que querían para este video de celebración del séptimo aniversario de la canal, si querían un story time o querían que hicieran reacciones La mayoría de ustedes dijo, pues hermana, échate una video reacción, me voy a echar ahorita un caballito con ustedes Yo, miren hermanas, no veo nada de esta porque luego una se puede tarar Pero pues es el séptimo, oigan que miren, si el canal fuera un muchito, fuera un hijo Este hijo ya estuviera yendo a la primaria, el segundo año ya tuviera yo un muchito Ay no hermanas, bendito Dios, ya me metí el diú, o sea ya tengo amarradas las trompas de jalopio Yo ya no puedo quedar embarazada por más que quiera Ay que bárbara, que bruta señor productor A ver, por donde empezamos, ah si les iba a contar de que va el primer video que subí El primer video que subí está bien cortito, creo que dura como 3 minutos El video se llama botella de vidrio pintada en casa Y en aquellos años le fue muy bien ese video Porque me acuerdo que como a la semana ya tenía más de 6 mil reproducciones Y hasta ahí se quedó hermanas Lo subí el día 5 de mayo de 2014 Pero el canal lo creé el 4 de mayo O sea por eso hermanas, por eso es que lo estamos celebrando hoy Y agarrar la nueva temporada de Chisma Coreana Que que tiene de diferente, nada, va a ser lo mismo Nada más pues yo me quería hacer aquí la ridícula interesante Festejando la 7 años y todavía no llegamos al millón de suscriptores Y todavía los videos no pueden superar la barrera de las 100 mil reproducciones Que bárbaras oigan Una aquí chingándose como loca y ustedes nada más no Les estaba contando que ese primer video que subí Es un tutorial de como pintar una botella de vidrio en casa Una botella vacía que tenía yo ahí La pinté nada más con pintura acrílica Le puse unos diurex Y la vieja ya se creía la yuya hermanas Este es el video Está en privado Algún día se los desprivatizaré Algún día se los pongo público Tengo muchos videos de aquellas épocas que están en privados Porque que pena Me acuerdo que en aquellos años era yo muy tímido con la cámara La cámara que utilizábamos estaba toda pedorra Ay no hermanas Precaria la cosa, precaria Que íbamos a tener este gran fonda que tenemos ahorita No hombre Salía mi vil pobreza ahí hermanas Pero miren ahorita Una mujer luchona empoderada Ya más o menos ahí vamos superando Aquellas precariedades que teníamos Me acuerdo que en aquellos años No se llamaba chisme coreano Se llamaba noti popper Porque noticias de kpop Pero pues miren hermanas La creatividad de aquellos años Estaba buenísima Saben que me voy a ir echando ya el gran caballito Oigan no me lo voy a llenar Porque esto está Este tequila me lo traje de Jalisco En 2017 cuando fui hermanas Yo y la primera vez que lo voy a abrir Pero lo vamos a servir por acá Porque luego la youtube nos va a querer Ay no cristo señor productor ya es mucho Ay no nada más es una cosita de nada Para engañar a estas señoras De que no es muchísimo hermanas Esto es mucho Ahorita me voy a poner bien loca yo Pues salud por estos siete años hermanas Porque ya hablando en serio Antes de empezar con la reacción Bueno no nos ponemos serios ya al último Ahorita nada más nos los vamos a tomar Para Ay hermanas yo no bebo Va a ser la primera vez Que voy a tomarme esto en frente de ustedes Y la primera vez que me voy a echar Un shot de tequila Porque yo no hermanas esto A mi ahorita miren Se me va a aflojar el si muy rápido Y me van a dar ganas de ir a miar Ay huele fuertísimo esto No hermanas Pendeja yo Ay que hora se me ocurrió también Venir a echarme un caballito Ay no De shot Ok Ay hermanas Si de repente empiezo a decir Puras burradas y puras pendejadas Perdonen porque yo no bebo hermanas Entonces yo soy rependeja para esto Además huele fuertísimo esto Ay que bárbara que bruta Ay como toman eso Ay no no es desayunado Uy no Ay chica Uy Chica que bárbara que bruta Esa cosa quema Oigan saben que hubiera estado genial Un shot de mezcalito Ay hermanas A ver si no me pongo burra con eso eh Me va a durar como 10 años Esa chingadera Voy a empezar a reaccionar Subí un video que se llama La navidad En Japón y en Corea Como se celebra la navidad En Japón y en Corea Oigan este video va a estar lleno De mucho cringe Para que Pues ahí les encargo Ustedes también dejen los anuncios No sean culeras Suscríbanse al canal A ver Shiro no Ay hice mi intro Navideña Ay ridicula Ay como me costo hacer Esa pinche intro hermanas Ay Ay espérate señora Que cringe Me da esto Para empezar Que onda Señora Con tu fondo Esta pero blanco Hermana No te ves Y que te pusiste Base de maquillaje O que pedo A ver Traes maquillaje Vieja ridiculando Hombre Ay que oso Hermanas Que oso Me acuerdo De ese fondo Porque compre Les digo que yo Trabajaba en una dulcería Entonces compre una Un paquete de bastoncitos De caramelo Porque estos son videos De la primer navidad Que pasé en el canal Entonces compre Los bastoncitos Ay que bárbara Que bruta Con eso del tequila Ya me cayó la panza Y me está ardiendo Compre los bastoncitos Y los puse En unos hilos Detrás Porque pues No había presupuesto Para el árbol De navidad Sigue sin haber presupuesto Pero por lo menos Ahorita ya podemos Disimular eso En aquellos años En más Por más que yo quisiera Disimular Pues no Y luego puse atrás Que puse atrás No tiene el mismo Me puse un gorro navideño Ay oigan Traía yo mi perforación Mi expansión En aquellos años Estaba yo bien flaca Ay Es lo que más me sorprende De esos videos Que estaba yo Muy flaca Pues también Ya son varios ayeres Y luego El bastón Que se ve atrás El verde Aquí tenía yo Que Salí en 2000 Tenía yo Un año y medio De haber salido Del bachillerato Entonces Ese bastón Lo había utilizado Dos navidades Antes Para una presentación Para un Ay no No puedo con eso Que me cayó Este tequila Hermanas Ay Un mezcal Hubiera estado bien genial Pero bruta Yo no compré mezcal Ay no si necesito Mi suero Porque Ay me cayó En el estómago vivo Me cayó Porque no tengo nada Más que mi tacita de café Pero bueno Este Este Ah si Ese bastoncito Lo ocupamos Para una presentación Que hicimos En una clase de inglés Que nos tocó Cantar una canción Y nos Miren ahí les va En esa clase de inglés Me acuerdo que la maestra Que le decíamos La señorita Puff Porque Pues una En aquellos años Era muy grosera Bueno yo no Bueno si También les decíamos Pero yo no se lo puse Se lo pusieron los demás Yo nada más seguía La tirria La guasa La cura Dijeron mis comadres De Tijuana Ay últimamente Ando viendo Muchos youtubers De Tijuana Y ya les dije Tengo un crush Con uno de ellos Ah Estoy media burra Ya me empezó a pegar Y es como que Si de verdad Porque es que Sépanse algo Yo no tomo nada 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 de alcohol Hermanas O sea Esto Ay la señora De las Ya pasó La de las Fierro viejo Que venda Este Les digo que tomarme esto Para mi ha sido Uy horroroso Ay señor productor Estoy bien bruta Yo como se me ocurre Hacer esta tremenda pendejada Nada más me hubiera yo echado Tantito suero Y ay si es Y no hubiera sido Pero la vieja si Este video ni está saliendo Como tengo pensado Ay por cierto Voy a estar haciendo Algunos cortes Para dejarles Algunos mensajitos Que ustedes me estuvieron mandando A través de Instagram Les pedí que si querían salir En este video del aniversario Me mandaran un videito cortito Y lo iba a estar poniendo Aquí en el video Agradezco a todos ustedes Que participaron En esta dinámica A las personas Que no pudieron Participar Por X motivo También no pasa nada Les agradezco Que estén viendo el video Y que estén dejando Su bonito comentario Porque eso Si es importante Comadre Que dejes tu comentario Y que veas Los anuncios Y que te suscribas Y lo compartas O sea todo Hola hermana Como estas Estoy muy feliz De participar aquí Y muy feliz Por el aniversario Del canal Y mucho éxito Y gracias por hacer Los chismecitos coreanos Porque cada vez Están muy buenos Y se me huela la peluca Saludos Hola hermanas Lo que más me gusta El chisme coreano Es Shiro Que aunque la YouTube Siempre le hace la gatada Nos trae todos los chismes De las comadres de Corea Uno de los videos De chisme coreano Me encantan Que a pesar De tener malos días Siempre te va a sacar Una sonrisa Y siempre Siempre Se te va a volar La peluca Eso sí Me encanta tu canal De Chiro Blinky Que soy Una fan totalmente De Blackpink Y siempre Estás al pendiente De ellas Y siempre Estás pendiente Del fandom coreano En serio Muchísimas gracias Hermana Gracias y felicidades Ay señor productor Que pendejada hice ¿Por qué me tomé eso? ¿Por qué me dejó Que me tomara eso Señor productor? Estoy bien mariada Se lo juro Que ya no estoy Hilando palabras Y usted va a decir Señor productor Mire la Tinder Ya me contestó El vato de Tinder ¿Se los enseñó? No ya No No me Quíteme eso Porque de verdad Estoy mariada Ay no Usted va a decir Eres una ridícula Señor productor No bebo nada Y la última vez Que me eché algo de alcohol Ya tiene como dos años Entonces ahorita Le cayó a mi organismo Como Igual mira Me desestreso Y estoy bien relajada Eso sí Este Pero bueno ¿Qué les estaba yo contando? Hermanas Pues bueno Regresamos Les estaba yo contando De ese bastón Les digo que Nos tocó hacer en la clase En inglés Una presentación De una canción Pero lo chistoso Es que mi grupo Se dividió Había unos que querían Cantar una canción Miedo aburrida De navidad De John Lennon Creo que se llama Estaban ellos Y de este lado Estábamos nosotras Las locochonas Las perruchas Las putonas Que pues se querían Que se querían desnudar Casi casi Enfrente de todo mundo Y entonces Nosotros queríamos Cantar Jingle Bell Rocks O rock O se llame Y entonces Pues que metemos Cizaña Y que se dividió El grupo Los que querían Cantar su canción Aburridísima De John Lennon La cantaron Y las que queríamos Hacer todo La putería Pues nos aprendimos Una canción De Jingle Bell Rock Y la encargada De buscar esa canción Fui yo Miren Desde ahí Ya estaba yo Destinada A El chisme coreano Entonces yo me puse A buscar en internet Una canción Una versión de Jingle Bell Rock Que estuviera movidita Y así Traca Traca Y encontré una Y Baje la letra Pero no bajé la letra De esa misma canción De ese video Sino busqué la letra De Jingle Bell Rock Y busqué aparte la canción Pues resulta que La canción que yo había escogido Tenía partes en coreano A ver Se las voy a buscar A ver si la encuentro Ay no vieja bruta Y ahí me ven Haciendo que mis compañeros Que 17 personas Aprendieran partes De una canción en coreano Aquí está Aquí está Aquí está Es esta Se llama Christmas Dance Carol Y es esta Y la vieja buscó esa Y Y descargó la canción Y la llevó a la escuela Y tiene pedacitos En En coreano Y nos aprendimos Esa coreografía Ya ven Ahí canta en coreano Y ahí me ven ahí Haciendo que todos mis compañeros Aprendieran esa canción No cuadraba la letra En inglés Con lo que estaban cantando Estas señoras Y ya cuando le dijimos A la maestra Me dijo Ay pues es que creo Que su canción Está como en otro idioma Que no es inglés Pero nos pusieron 10 Y fuimos la sensación De esa noche Porque fue como tipo Posada navideña Pero empezamos a aventar dulces Y cuanta mamada hicimos También que barba Yo me vestí de reno No yo me vestí de duende Mi mejor amiga de reno Sacamos un regalo Un arbolito de la natividad No hombre Fue la pastorela eso Y fuimos la sensación La verdad Nos pusieron 10 O 9 No 10 Y a los otros Creo que les pusieron menos Porque si estaba bien aburrida Su canción Sorry Pero si estaba bien aburrida Sorry John Lennon Que broma Déjame la contesta Al vato de Tinder Espérame Ya les Y yo de que Esto lo corta Por favor Ponga ahí una nota Que cuando yo edito esto Esto lo corte Les hice este video De como celebran la natividad En Corea del Sur Y en Japón Ay hermano Estas muy tiesa Desenvuélvete Despabilate Ay esos ositos Los compre Aquí mi ciudad Ok Como celebran la navidad En Corea del Sur Y en Japón Ay mi edición Estaba bien pedorra Pero le metía yo más En aquellos años Que ahorita La navidad En estos países asiáticos Es un poco diferente A lo que nosotros Aquí celebramos En Occidente La mitad de los habitantes Surcoreanos Dicen no tener Una religión fija Ay la vieja Viene con estadística Y todo Si me acuerdo Que parece Yo siempre Desde que empecé Con el canal He sido mucho De meterme A investigar A ver Que es lo que dice BBC News O sea como Fuentes de información Verdaderas No iba yo nada más A venir a hablar Como lo estoy haciendo Ahorita Nada más a lo estúpido Pero si De hecho Ahí en Corea del Sur Y en países asiáticos Últimamente Ya como el tema De la navidad Es como más común Pero anteriormente Hasta hace unos 3-4 años Atrás La natividad No era tan popular Como lo es ahorita Pero Por ejemplo Corea del Sur Lleva un Un poco Va más Occidentalizada Que Japón Pero sigue siendo Ahí en Corea del Sur La navidad El Halloween Todas estas Celebraciones Que tenemos En occidente En esos países asiáticos Siguen siendo Celebraciones Meramente comerciales Para sacar la dinero Para venderte Muchas cosas Porque pues Recordemos que En los países asiáticos La mayoría Son budistas Y dentro del budismo Pues no está El nacimiento De Jesus Christ No está El nacimiento De Niñito Jesús Todo eso Les platiqué En este video Porque si me acuerdo Osea ya habrán pasado Siete años Pero me acuerdo De todo lo que he hablado En la mayoría De los videos No soy tan Tonta Me voy a echar Otro huequito Nada más Para ver hasta Donde llegamos Hermanas Y que tan burra Me puedo poner Ay no Que barbaro Que bruta Ahí está Nada más un poquito Nada más me eche Un poquito Hermanas Ay que barbaro Que les estaba contando Ah si De este video Que les hablé Creo que todo este video De reaccionando A primeros videos Nada más va a ser De este video Vamos a No ahorita Ahorita hacemos Otro corte Señor Pero vamos a seguir Platicando Ah bueno Aquí en este video Les platiqué De esto Ay trae hasta Encuestas La vieja Me encantas El 22.8% Pequeños de muchos puestos De muchos puestos De la natividad Y les digo Que en ese entonces Trabajaba yo En una dulcería Y para poder ir A dejar cosas A otra sucursal Pasaba yo Por ese pasillote Lleno de cosas De la natividad Que a mi Me encanta Me encanta Ese pasillote De la natividad Porque es una alegría Bárbara Lo que si hermanos Que peligro Porque pone mucha serie De navidad Muchas lucecitas Y un incendio Y queda chicharrón Pero Me acuerdo Que pasando Por una de esas veces Que iba yo A dejar cosas A la otra sucursal De mi trabajo Vi Que había estos monitos Que traen pilas Y les mueves Ahí una cosita Y se iluminaban Creo Hasta el año pasado Sobreviví a uno De ellos Ya sin pilas Y lo puse ahí En el pie del arbolito Pero Pues me costaron caros Y para este punto Youtube todavía No me pagaba Aquí Yo nada más Estaba haciendo Videos Porque pues Aja Porque me gustaba hacerlos Pero aquí Youtube no me pagaba Youtube me empezó a pagar Dos años y medio Después de que empecé A hacer los videos Y lo que me pagaba Era una miseria Ni el perico Comía con eso Hermanas Era una miseria Nada más me alcanzaba Para mis pasajes Porque de verdad Y había meses Que ni me pagaba O sea Se me tenía que juntar El dinero de dos Tres meses Para que la Youtube Pagara Pero bueno Pero eso era en 2014 Ahorita en Japón Ya la navidad Está más normalizada El resto de la población ¿Quieren que les haga otro video Así como esto Pero más actualizado? Porque la verdad Es que ya me aburriste Señora Perdóname Pero con razón Nadie veía tus videos Porque hablas bien lento Y me aburres Pero bueno Vamos a reaccionar Al siguiente El siguiente fue Ay los mamas De aquel año Y si Le puse al título Seastar Le ganó A Girls Generation Ay si Porque eso fue En 2014 Y en aquel año Salió Eh Salió Este video Llamado Llamado Ay como se llama La canción De Seastar La que ganó Give it to me Give it to me Y fue Me voy a echar otro Nada más Porque siento que Si me pongo más Voy a decir más pendejadas Ay pero ya tengo hambre No he comido nada A ver Lo que estoy viendo Es que en aquellas épocas Aunque la producción De este canal Estaba muy precaria Muy apenitas Yo Me esforzaba más En los videos Porque hasta hice una intro Toda culera Pero hice mi intro navideña Ahorita ya hermanas Es que no me da tiempo Yo si quiero Se los juro Que si quiero Hacer intros navideñas Cambiar toda la imagen Del canal Pero una No he encontrado Un diseñador gráfico Que me ayude con eso No me da tiempo A mi hacerlo Y pues yo no soy Diseñador gráfico Mira yo soy Turismóloga Turistóloga Como se llama Yo estudié turismo Yo no estudié Diseño gráfico Ni comunicación Entonces Esto está fuera Como de Mis conocimientos Universitarios O de De estudios Entonces Por eso Pero en aquellos años Hice mi intro Yo muy mona Esto lo hice en photoshop Como es que ahorita no hago Voy a recrear esas intros Pero bueno La Shiro no you me dice Hasta el año pasado Todavía tenía esa sudadera El año pasado La saqué Porque ya no me quedaba Porque ya ven que el año pasado Estaba yo bien gordito Sigo estándolo Pero en aquellos años Estaba yo bien Flaca El tema de hoy Bueno no es más que un tema Va a ser una opinión Acerca de lo Que sucedió Desde entonces Miren ya estaba yo opinando ¿Quién te crees tú Para opinar? Sucedían los M.N.A.S.E.N. Music Awards O mejor conocido Como los Mama 2014 Que se celebró El pasado miércoles M.N.A.S.E.N. Music Awards Mama 2014 Que bruta Yo Ese video tiene 3 mil vistas Bueno por acá Me emocionaba En ese tiempo Cuando subía estos videos Yo me emocionaba mucho Porque mis videos No llegaban ni a mil vistas Y este que hubiera llegado A los 3 mil No hombre Cuando mi primer video Superó Las 10 mil vistas Yo andaba voladísima Me creía yo la yuya Hermanas Pero bueno Ay pero habla más rápido Mami Los premios Mama Mi cabello Los conocemos en Latinoamérica Es el evento Que se encarga de premiar A lo mejor de la música asiática En este caso Al K-Pop Dentro Ay si te equivocaste Chula Porque no solamente Premia al K-Pop También premia A música japonesa China Tailandesa Filipina Osea los Mama Por eso se llaman Enmed Asian Music Awards Porque premian A toda la música Más popular de Asia No solamente a la música coreana Investiga pendeja Ay estoy mal yo Los premios que llamaron más la atención Fueron Mejor grupo femenino Ok Mejor grupo masculino Eso si El mejor grupo masculino Se lo llevó Exo por segundo año consecutivo Ay las Exo Estaban triunfando No mi chava A ver No generó Mayor sorpresa Porque aquí la vieja A ver les voy a decir Aquí la vieja Estaba sorprendida Y enojada Porque no había ganado Girls Generation Ya saben que yo soy muy fan De generación de niñas Y para ella En aquel año Había sido sorpresa Que las Seastars Hubieran llevado el premio A mejor grupo Ay yo estoy bien mareada Señor proctor Ahorita me voy a ir del lado Y me voy a tronar Este A ver Vamos a meter un corte Y voy a meter Más saluditos De ustedes Que me mandaron A mi cuenta de Instagram Ya les platiqué eso ¿Verdad? Ok Ahí se los dejo Nada más Porque estoy bien mareada Me mareé ahorita Quizás Sí No sé por qué me mareé Este También ya me tomé Dos de esos No Ahorita Mire señor proctor Ahorita Que salga yo Me van a putear allá afuera Me va a regañar mi mamá Porque ya quítame esto Hay otro poquito No más Porque ya estoy bien Bien bruta Ay no Señor productor ¿Ya tiene todo listo Para celebrar el aniversario De Shiro? No Pues qué esperas Si todos estamos listos Para la party Felicidades Shiro Lo que me gusta Que me gusta de chisme coreano Esa energía Y esa emoción Que tienes A la hora de decir Te tengo un nuevo chisme Mi chisme favorito Es el de Kim Jonghyun Y Soya Jin Que dura como una hora Y mi frase favorita Es el de Ay no Y soy ya casi Pordo Hola Pues en general Me gusta mucho el chisme Así que chismes Y coreanos Wow Y Mi chisme del momento Es el de Soya Jin El viejo horroroso Que Soya Jin No tenía que estar metido ahí Maldita sea Y Pues me encanta Que le pongas pinche vieja A todos los horribles De este mundo Gracias Muchas felicidades Por tanto éxito Shiro Tú brillas como siempre Y obvio Uno de mis chismes favoritos Es Cuando vuelve SS501 Ya Ya perdí la esperanza O sea Siempre nos dicen Vamos a volver Nos dan pistas y todo Y no vuelven Eh Ah si Les estaba yo contando Que aquí la sorprendida Era yo Porque En aquellos años Yo era muy fan De generación de niñas Y me había sorprendido Que generación de niñas No se hubiera llevado El premio A mejor grupo femenino Con Eh Mista Mista Pero Viéndolo Ya como a perspectiva Claro que no se lo iban a llevar Porque durante 2014 Fue todo el pedo De Jessica Young De la salida de Jessica Entonces claramente Girls Generation Ni siquiera se presentó A los mamas Nada más Fue Tellon Y creo que fue Fue la subunidad Que fue Tati Seo Porque durante 2014 También sacaron Holler ¿O no? Holler fue al siguiente año ¿Verdad? Holler fue 2015 Creo que aquí nada más Se presentó Tellon O sea Fue Tellon Ay ya estoy bien confundida ¿No? Porque Tellon sacó Aime Hasta 2016 No pero Girls Generation No fue a esta ceremonia De premiación Porque ni siquiera Porque ni siquiera cantaron Mister Porque venían Justamente de todo el pedo Que había salido Con Jessica Young Pero no Mi señora No Usted Aquí la única sorprendida Era usted Y enojada Porque todavía me acuerdo Que yo así estaba muy ¿Cómo que Girls Generation No ganó Si son las reinas Del K-Pop? Pero pues no También ganaron Misistar Y la verdad es que Lasistar En aquel año Se lo merecían muchísimo Porque sacaron Give it to me Give it to me Es uno De los cumbiones De K-Pop Más perros Que puede existir O sea Cada vez que yo Escucho Give it to me Cuando estoy haciendo ejercicio Me siento Hermana Yo de mi fantasía La más putona De toda la vida Este Pero lasistar ¿Qué? Feo que lasistar Se desintegraron Pero pues bueno Allá ellas Se lo llevo Si estar Por si no sabían Pero yo creo que Se trató Desde otro año Y bueno Ellos estaban viendo En redes sociales Que muchas personas Cuestionaban Que por qué Si estar Que Una de esas Serás tú No seas chismosa Una de las que Cuestionaba O sea Yo jamás lo externé Porque siempre he sido Muy de De en el canal Se tiene que ser Muy objetivo Ahorita no tanto Porque estoy como Media bruta Pero en el canal Siempre he sido Muy objetivo Y mis opiniones Personales Siempre me las he guardado Y más cuando No Como cuando me sorprende Mucho No es que no estuviera Yo de acuerdo Con que si estar Hubiera ganado Porque si estar Se lo merecía O sea Cabrón Porque si estar Logro muchas cosas Ese año Pues bueno Primera Recordemos Que los Las premiaciones Asiáticas No son iguales A las premiaciones Latinoamericanas O de Américas De este lado Del mundo Eso es lo que Tú creías Ahí Pendeja Eso creía yo En aquellos años Porque yo era Muy ilusa Creía que Los premios Asiáticos No eran como Los premios De Estados Unidos Los puedes Comprar Y puedes Los puedes Comprar Y pues Se me cayó El lente Hermanas Se me cayó El lente Se zafó El lente Que bárbara No hombre Muy producido El fondo Pero mira Ni para unos lentes Tiene la vieja Ay señor productor Pero pues bueno A ver Déjenme los limpio Porque si no No voy a ver nada Ay Ok Pues siga dudándolos Después te vas a dar cuenta Mami chulis Eso sí Ay La vieja dijo Irrelevancia Te atreviste A decir eso No mames No puedo creer Miren Aquellos años Decía yo Las cosas un poco más Ya sé Porque el fondo Está tan blanco En ese video Porque era una serie De luces blancas Después de eso Feliz navidad A ver Que es este video De feliz navidad No sé No sé Que cosa Abre Vayan a reproducir Todos esos videos Hermanas Para que Porque esos Ya están monetizados También Y no he desayunado Querido santa De los kpopers Hoy te escribo Mi carta Para decirte Lo que Quiero Que cringe Que oso Me da todo esto Hermanas La vieja Ah ya tenía yo Al cerdo conejo En aquellos años El video Está demasiado Iluminado Ahí no tenía yo Lámpara No tenía yo Esta lámpara Que es el Aro de luz Ahí tenía yo Para estos videos Yo todo lo que utilizaba Era improvisado Desde lo que decía El fondo Mi fondo no me gustaba Porque estaba bien culero La pobreza Ya les dije Pero Lo que hice fue Esta Mira A ver Esta lámpara Que ustedes ven acá Era mi tripié Y yo lo que hice Y yo lo que hice Fue Este Agarrar un palo De escoba Y a un palo De escoba Le puse un foco Y eso lo clavaba Yo en mi bote Donde estaba Mi ropa sucia Entonces Ahí lo clavaba Y eso me daba Directamente a la cara Entonces por eso Es que los videos Se ven tan blancos Porque Yo utilizaba eso O sea No tenía luces No tenía No tenía equipo La cámara que tenía Yo en este punto Era una cámara Que había yo Sacado a crédito En la copel Que después me la robaron La saqué a crédito En la copel No Me la robaron No la empeñé Ni me acuerdo hermanos Ya no Pero ni siquiera grababa En HD No tenía la No era como esta Que esta si tiene su O sea Tiene esa cosita La pantallita Que yo puedo ver Lo que está grabando No esa era una cámara Y tenía yo que ahí Andar viendo Como grababa Y por eso Como no grababa en HD Nada más grababa en No No grababa en Full HD Nada más grababa en HD Entonces por eso es que El video se ve así Y luego mi cámara Ay Navidad Como podrás revisar En tu lista Si es que tienes una Me porté muy bien Este año A excepción de aquella foto Del drama No dame cantabil Que comenté No insulté a ningún Kpop Pero arenoso Aunque me sacaran de aquí Si tuvieran ganas De arrancar Yo siempre he sido mucho De que Leo comentarios En lugares donde Por ejemplo Ahorita me pasa mucho En Twitter Y no solamente con el Kpop Como en Twitter Todo el mundo da su opinión Y si digo como que Ay Pero me aguanto mucho Las ganas de querer Comentar algo Que Jessica regresa A Girls Generation Venga pendeja La Jessica jamás regresó A Girls Generation Que ningún grupo Se desintegre Muera No tengan accidentes Ay Que bárbaro Que bruta Ay Me atreví a decir eso Ay no Ya quita este video No 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 Es que en 2014 También pasó Lo de Ladies Code Creo Hice luego un video Los mejores grupos De Kpop 2014 Le puse el título A este video Vamos a verlo Y para presentar Esta primera edición De premios A lo mejor Ah ya me acordé Es que miren En aquellos años Bueno salió Holler Y que es El segundo Mini álbum De la subunidad De Girls Generation Que es Ticeo Y lo que yo quería hacer Era una especie De premios De Shiro no Yume Anuales Que premiara A los mejores grupos De Kpop Basándome En las votaciones Que ustedes hicieran Porque para esto Lo que utilizaba más Era Facebook Entonces yo en Facebook Hice encuestas Y subí fotografías Ya estoy O sea si ya estoy Bien mariada Este Y subí fotografías De De los lanzamientos Que hubo durante 2014 Y de los grupos Que estuvieron más Promocionando Durante 2014 Y ustedes tenían Que votar Y yo iba a dar Los resultados En este video Y pero pues No había producción Hermanas Lo que yo quería Era dar O sea como Otorgar un Como un premio Nada más en el video De algún grupo Algún grupo O al grupo Que fuera el mejor De Del año Díganme si quieren Que yo haga algo así Pero si quieren Que yo haga algo así Este año La Shiro Bienvenidos a la primera Ay no Hermanas Transmitiendo Casi en vivo Eso si Porque era casi en vivo Este El cabello Que tenía yo ahí Hermanas Que flaca estaba Que flaca Por favor Regresa 2014 Quiero estar así de flaca Bueno no tanto Porque estaba yo muy flaca ahí Pero Era un flaco De que me veo enferma De que pareciera Que tuviera yo Alguna enfermedad Ya Fuerte Fuerte hermanos Porque además Estaba yo bien ojerosa Para este punto Me desvelaba yo Horrible Porque ya les dije Que yo trabajaba Yo trabajaba De 9 de la mañana A 9 de la noche Y llegaba yo a mi casa Como a las 10 de la noche Y de 10 A 12 de la noche Tenía yo que grabar Todos estos videos Y de Y de 12 de la noche Hasta las 3 de la madrugada Me la pasaba yo editando Y por eso Es que estaba yo Toda agujerosa También por eso Estaba yo flaca Si hermanas Porque no era un flaco Como ahorita estoy flaca Pero bueno La flaca le dicen O sea Ahorita estoy como normal Me gusta como me veo Pero ahorita estoy adelgazando Porque hago ejercicio Y como que Normal pues Pero ahí si me veía yo flaca Y además la luz No me ayudaba nada Porque me veía yo bien pálida Parecía yo que estaba muerta ahí Y luego además Que camisa te pusiste Señora Ay no Todo mal contigo Si te tuviera yo ahorita Enfrente aquí Así un par de cachetadones Esa camisa La utilicé para la graduación De la Del bachillerato Y me quedaba grande Ah porque yo empecé a adelgazar A mi Igual para este punto No saben la cantidad De comentarios negativos Que me llovían O sea de que Ahí no se puede ver Bueno no se si se ve en el video Ahorita que ustedes lo vean Pero este bien Este lo tengo chueco De toda la vida Y ahí me criticaban Por eso Porque no sabía yo Pronunciar los nombres De los grupos O de los Artistas coreanos Que pronunciaba yo mal En coreano Y yo siempre he sido de Ay yo no soy coreana Y no tengo por qué Pronunciar bien los nombres O sea Si quieres alguien Que los pronuncie bien Pues vete a que los pronuncie Alguien que sea de corea Yo aquí Siempre ha sido esa mi postura Pero ya saben que Mi inglés es pésimo Mi coreano Pues o sea yo no soy coreano No puedo pronunciar en coreano Entonces todo eso Los comentarios negativos Aquí me llovían Pero hasta este punto Yo ya sabía Yo en este punto Estaba mentalizado Que el hate Me iba a llegar Y que los comentarios negativos Me iban a llegar Porque pues estaba yo Hablando de K-pop En el internet Que en ese punto El K-pop No es lo que era Como en ese punto El K-pop No era lo que es ahorita El K-pop era todavía Como muy underground De este lado del mundo Todavía nos seguían viendo Como bichas raras Este Pero ya viéndolo Yo ahorita Si digo Ay hermano Estás bien bruta En aquellos años Este Pero que Felicidad sentía yo A grabar estos videos De verdad Eso si Nunca se los voy a negar Cuando grababa yo Estos videos Porque aquí No tenía yo el estrés De tener que Grabar constantemente Grababa Los videos O sea si Si tenía yo Una meta De grabar Casi diario Para poder subir Los videos Constantemente Y que el canal Crece Que el canal Creciera Y no dejar Como O sea porque Siempre youtube Te dice Tienes que ser Constante Y yo aquí Trataba de ser Muy constante Para que los videos No fueran tan Separados Y pues para que El canal Creciera Pero no tenía yo Esa presión Que tengo ahorita De que Saber que Tengo que estar Grabando Y a veces Saben como que Es un poco complicado En aquellos años Disfrutaba Yo muchísimo Grabar No es que ahorita No lo disfrute Disfruto mucho Grabar Pero ahorita Ya como soy Más consciente De todo lo que Pasa Y como soy Más consciente De que lo que Tengo que decir Tiene que ser Con responsabilidad Y soy más Consciente También como De la cantidad De personas Que me pueden ver Que no son Muchas Pero es trabajo Honesto Dice Señor Señor Producto Este Pues soy más Consciente De todo eso En aquellos años Lo hacía yo Más por Por desestresarme Por querer platicar Con ustedes Porque también Estaba yo pasando Por momentos Bien culeros Para este punto Ya me habían rechazado Una vez De la universidad Entonces también Tenía como De que Sacar Todo ese estrés Y me da mucha Mucha cosa Ver todo esto Claramente Este No tenía yo Ni pies Ni cabeza Pero pues miren Ahí estaba yo En frente De la cámara Y Shiro De aquellos años Te mando el beso Comadre Porque lo estabas Haciendo muy bien Mira hasta donde Has llegado Digo En comparación Con muchos otros Youtubers Seguramente no tengo La exposición Ni tampoco Tengo los números Pero Me siento muy contento Con todo lo que he logrado Agradezco a todas las personas Que me estén viendo Y lo estás haciendo muy bien Eso te diría yo Comadre Lo estás haciendo muy bien Nada más Falta un poquito De espabilarte Y no tener miedo Porque para este punto Tenía yo mucho miedo De ser yo mismo En los videos Saben como De expresarme De ciertas maneras Y todo eso Me duró Hasta hace Dos o tres años Atrás Entonces pues Ajá Vamos a seguir A lo mejor Del K-pop 2014 Creo que al tomar agua Me está haciendo más Como todos sabemos 2014 fue un año Bastante catastrófico Dentro de la industria Musical coreana Pero no solamente Sí Porque durante 2014 Pasó lo de Lo de Lady Scott ¿Se acuerdan Lo de Lady Scott? Ay no hermanos Lady Scott fue Fuertísimo Lo que pasó con A ver Lo de Ya estoy Toda así Ya estoy toda visca Es que no Me está lastimando la luz No es porque Ay hermanos Que bruta Lo que pasó No ya Pero esto es serio Porque Mientras estaba sucediendo Lo de la salida De Jessica Young De Girls Generation También pasó Lo de Lady Scott Por eso es que Les digo que fue un año Bastante Fue un año Bastante catastrófico Para el K-pop 2014 ¿Qué grupos debutaron? Quiero ver este video Completo para ver Este video Tuvo 4000 vistas Yo para esto Para este punto Creí Por eso es que Mira Les voy a decir algo Empezar en Youtube Es muy complicado Y más a estas alturas Porque Uno se va con la idea De que ya va a empezar A tener los millones De vistas Y miren Ya llevo 7 años Y ninguno de mis videos Que subo Logra tener Millones de vistas En los primeros días De estreno Tengo videos Que tienen Algunos millones De vistas Pero es al Paso del tiempo Como el de Park Shin Hye Como el de Voice Over Flowers Que son como los videos Que más se me vienen A la mente ahorita Que ya tienen El millón de vistas Creo Yo creí Para este punto Que iba a ser muy O sea que ya iba yo A tener 10 mil 15 mil vistas Porque yo veía A youtubers Que ya subían videos Y que tenían 15 mil 30 mil vistas Y yo para este punto Pues a duras penas Llegaba yo a los 2 mil 3 mil Ahorita este video Tiene 4 mil vistas Cuando mis videos Llegaban a las 500 vistas No saben la felicidad Que a mi me daba Porque pues Significaba que 500 personas Me estaban viendo Y yo me sentía Muy contento De verdad Era una felicidad Muy genuina Porque pues De cierta manera Había personas Que estaban Empatizando Con el contenido A pesar de que Estaba yo muy seria Ahí Pero había gente Que le gustaba Lo que estaba haciendo Moa Keimuch Gotse ¿Qué? Moa debutó Moa dije ¿Quién es el...? A ver Otra vez Pues grandes grupos Debutaron E hicieron Por primera vez Su aparición Frente al público Coreano Y seguidores Del K-pop En todo el mundo Grupos como Red Velvet Lovelis Moa Keimuch Gotse ¿Moa? ¿Moa fue un grupo? A ver Ay ya ni le puse Atención al vato De De Tinder Déjenme le contesto Al vato de Tinder Ay subí una foto A mi Instagram Vayan a darle like Y comentenles Dejo un mensaje Bien bonito Este Moa Vamos a ver No me acuerdo De ese grupo ¿Qué? Gotse ¿Qué? ¿Qué? Generando grandes Expectativas Billion Y atrayendo A una gran cantidad De fans Unos cumpliendo Las expectativas Y otros simplemente Pasando sin pena Ni gloria Pero no fueron Solamente los debuts Lo que marcaron Este dos Ay no Vas a hablar De SNSD ¿Quiénes se disolvieron? A ver Ok Grupos como Girls Generation 21 Super Junior La vieja tiene una revista Ahí Como si fueran Tarjetas de ayuda Como si fuera Conductor de premios La señora Así de que Girls Generation Y claramente se ve Que no hay nada Escrito en esa 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 tarjeta Que utilicé Es un Una revista Que seguramente Todavía tengo guardada Que encontré En un museo Eso No Esa me la traje De donde hice Mi servicio social Cuando iba en el bachillerato Creo que se llama Holgorio Esa revista Que es de aquí De mi ciudad Es una revista cultural Pero claramente no tienes nada Notado ahí Pendeja Ay si En 2014 Salió Come back home De las 21 Que canción Era yo más vocal En aquellos años Ahorita ya no me atrevería A decir eso Porque además Me cancelan Ustedes La vieja está metidísima En su papel De anfitriona De los oscares Evidentemente No mami chulis Mejor comeback femenino 2014 Mejor comeback masculino 2014 La vieja Mejor debut masculino Y mejor debut Ay no Que cringe Me da todo esto Hermanas Quienes fueron los ganadores En cada tema Quédate con nosotros Regresamos Ay eso sonó Muy de definición Ahí sin saberlo Ya le estaba yo hablando Al señor productor Hola hermana Bueno Lo que más me gusta De chisme coreano Es que nos cuentas Todo súper rápido Súper atrás Y con detalles Y algunas frases tuyas Son Comadre Que de Nos hicieron agatada Y hola hermana Saludos desde Ecuador Bye Comadre Feliz aniversario Espero que sean Muchos años más Que nos sigas Volando la peluca Con el gran chisme coreano Yo siempre dejo Los comerciales Porque no soy Una vieja culera Y quiero que compres Las grandes álbumes Y la merch De nuestras Estrellas favoritas De nuestros idols Saludos Hola soy Carolina Elizabeth Y voy a contar el chisme Más bueno que he visto De Shiro no Yumi Que es el caso De esto Hei Jin A ver si se pronuncia bien Es el caso Que está más bueno Donde es tóxico Y donde tienes que borrar Los mensajes Absolutamente Los mensajes De tu ex O de todo el mundo Hola camarero Muchas felicidades Por tu aniversario Can't believe Que ya van 4 años Desde que te empiezo A seguir Y como superar Ese gran momento Cuando te volviste Shirovidente Para poner en su lugar A todas esas viejas Pendejas Oigan ¿Por qué hice yo ese? Ah Porque el El logotipo De mi canal Era Era un círculo Amarillo Que decía SNYUME Porque así le puse A mis redes sociales Porque Pues no le podía Yo Según yo Decía Ponerle Shirovidente A todas mis redes sociales Pues va a ser complicado Y le puse SNYUME Ahora No me arrepiento Pero si digo Mejor le hubiera yo puesto Shirovidente Igual y de repente Se me bota en la loquera Porque luego así soy Y le cambio El nombre a las redes sociales Pero A Instagram Si no se lo he querido cambiar Porque ya muchos Me ubican así Con ese nombre de usuario Y además Está como chido Como que es diferente A todos ¿No? Pero ese logotipo Ese logo que hice yo Del canal Ese lo hice yo Como Lo hice En mi teléfono Para ese tiempo Creo que tenía yo Un Samsung Este De los primeros En los que ya se podía dibujar Entonces lo que yo hice Fue Hacer en Photoshop Un círculo Y ponerle adentro Del círculo SNYUME Pasarlo a mi teléfono Y en mi teléfono Le dibujé Las dos antenitas Que asemejaban A las antenitas De una televisión Ah porque yo le quería Poner al canal SNYUME TV O SHIRO NO YUME TV Porque en aquellos años Estaba muy de moda Ponerle a todo TV O vlogs Por eso le puse así Y el S Que le puse Estas rayitas Que ustedes pueden ver abajo No sé si se vean Estas que les estoy señalando Estas como rayitas Eran porque Eh Pues en ese año Había salido Mister Mister Y Mister Mister Eran como Como unas rayitas De De estos aparatos Que te miden La El Tuc 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 Del corazón No sé cómo decirlo Este Entonces por eso le puse Pero todo eso Lo hice yo No me acuerdo Si en Photoshop O lo hice en mi teléfono En alguna de esas dos Y para la versión En la natividad Pues ya nada más Le puse en Photoshop El sombrerito De la navidad Y por eso hice yo ese Eso lo hice Tengo eso Porque Ay hermanos Aquí les voy a confesar Algo bien personal En ese tiempo Estaba yo saliendo Con alguien Y me acuerdo Que para ese punto Le había yo hecho Un regalito Con muchos dulces Porque trabaja yo No la alcería Porque vieja ridícula Porque vieja pendeja Este Ya esta historia Ya se las contó una vez En Instagram Hace un Un par de semanas atrás De alguien Que me encontré En mi trabajo De un momento incómodo Este Pero Y todo eso Que tenía yo ahí Era papel corrugado Que me había sobrado De ese regalo Que le había yo hecho Le había yo hecho Como un cilindro Con muchos dulces Y como me habían sobrado Pedazos de cartón corrugado Pues decidí hacer Ese Ese logo Todo culero Que está ahí en el fondo Que es un círculo amarillo Con un Gorrito De la natividad verde De como de duende Y ese lo había yo hecho En ese papel corrugado Y lo había yo puesto Ese en el yume Que Si no mal recuerdo Todavía debo de tener Esos plumones Pero han de estar Allá abajo en la bodega Donde está todo lo que He ocupado En algunos videos Pero esos plumones Eran como de Ajá De aceite Y me salió todo culero Pero miren Yo quería siempre Yo ahí me sentía La más producida Regresamos a la primera entrega De los premios Y luego segunda Porque la forma En la que pensaba yo En aquellos años Si ha cambiado un poco Ahorita También soy un poco Más consciente De lo que debo de decir En internet Vemos Este Pero No considero que ningún grupo Sea irrelevante Ahorita Porque todos Hacen su esfuerzo Por siempre Tener el éxito Ahí estoy viendo A continuación La primera categoría En ser presentada Es mejor debut De Boy Band 2014 Y los nominados son A ver quiénes eran Los dominados A mejor debut 2014 By Shiro Noyume Boy Band Ay que Pero miren Les digo que tenía Yo mejor producción Ay Tenía yo ese logo En aquellos años Tenía Se puso muy de moda Una aplicación Para poder hacer Como Chibis Como tu personaje Chibi Y entonces yo hice Mi personaje Chibi En esa aplicación De Shiro Noyume Y sale así Era una aplicación Coreana creo O asiática Y tenía yo Mi gorrito de panda Porque En este Estaba yo Muy también Traumada Con que Vi un drama Llamado Boy's Flower Next Door Donde Yun Shin John Que era En Lik Egoom Salía con un gorrito De panda Y yo también Me puse El mio En ese En esa aplicación Y hice Mi 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 chibi Y lo puse En PNG Porque ya Aqui Aqui estaba yo Aprendiendo Muchisimo De todo internet Estaba yo Aprendiendo Muchas cosas Que yo no sabia Estaba aprendiendo A editar Estaba aprendiendo A usar photoshop Porque mis primeras Miniaturas Las estaba yo Haciendo en una aplicación Este video Lo estoy grabando El mismo dia Que va a salir Entonces ahorita Me voy a poner En chinga editar Seguramente No va a tener Muchisima edición Porque necesito Que el video Salga hoy Y quiero ver Quien gano Quiero ver Si este premio A mejor comeback De 2014 Femenino Se lo di a Girls Generation A ver Vamos a ver Aún así El año 2014 Empezó con dos Prometedores Convex Que en esta categoría Si Convex Y Mr. Mister Porque Mr. Mister Y Convex Salieron casi Al mismo tiempo 21 Y las generaciones Niñas Salieron al mismo tiempo En febrero Me acuerdo Más o menos Pero Pero Convex Dejó de A ver 21 Dejó de promocionar Convex Por todo un pedo Que hubo alrededor De Parbun Nuevamente Y Mr. Mister Si siguió promocionando Pero ya ven que A mediados del año Pasó lo que pasó A continuación Te presento a los nominados El mejor Comeback Femenino 2014 Y los nominados son 21 Con Crush Girls Generation Con Mr. Mister Touch Move Con The Sister Ellas Quienes son Orange Carmel Ladies Coat Ay Mi Ladies Coat Holler Red Light Las FX Hicieron Regreso First Love De Tiara Creo que First Love De Tiara Venía Number Nine O Sugar Free No me acuerdo Alguna de las dos Juniel Y Aili De ese si me acuerdo Ven Es que soy más De que Puffe de mí No Sorry hermano 21 Crush Girls Generation Mister 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 Girls Generation Tai Ticeo Holler Orange Carmel Catalina FX Red Light Ladies Coat So Wonderful Aili Singing Good Better Sister Touch And Moody Tiara First Love Juniel I think I am Love Ay pues Mi inglés No estaba tan culero La verdad El audio De estos videos Los grababa yo Con mi teléfono Por eso se escucha tan culero Me traía dorada Lo mejor de 2014 En la categoría Mejor comeback femenino 2014 Se lo lleva No se lo di a generación de niñas Entonces esto si era real Porque miren Ahí pueden ver que yo fui honesta En este canal Porque si se hubiera Si no hubiera yo sido honesta Se lo hubiera yo dado a Girls Generation Porque ya saben que yo era So One Soy So One Entonces Se lo hubiera yo Pero Es que también Saben que Crush De Twenty One Me gustó muchísimo Y claramente Fui muy honesta Porque toda la gente Voto por Twenty One Con Crush Y se lo di a Crush ¿Sabes? Entonces Soy honesta De toda la vida He sido muy honesta Con ustedes en la canal Muy neta Estoy muy mal ya Señor productor Necesito que terminemos De grabar este video Porque estoy muy pendeja Album de comeback crush Vamos a terminar Nada más de ver este video Y ya terminamos con este video Lo que dices es muy cierto señora Yo te veo muy segura de ti misma Me encanta esa seguridad que tienes Ay ya terminaste Ay tu mirada que tienes ahí señora Me da mucho miedo Con razón nadie te seguía Hola chingú Espero que te haya gustado mucho este video Recuerda que este video es como Para divertirnos Para entretenernos Si te entiendo claramente No los elegí yo Puse unas imágenes Ah eso si eh A los ganadores no los elegí yo Siempre que les digo Voy a hacer una encuesta O algo así Siempre respeto lo que ustedes dicen De verdad Nunca ahí como de que meto mano yo Y ahí se puede ver Porque si hubiera yo querido Meter mano Hubiera yo hecho que las generación de niñas ganaran Aunque la Jessica y yo Se hubiera ido a vender su abón No chupes tu paleta De verdad me da mucho cringe Fue el mejor Y además porque sale Tu cara toda cortada Ay no Muy mal con esta señora Vayan a comentar esos videos Me voy a echar ya Vamos a brindar Por estos 7 años En el canal Ay hermana pues Por donde empiezo Siempre que veo la chisma coreana contigo Se me huele la peluca No hay manera de que no Se me huele la peluca Muchas gracias Porque sin ti yo no tendría chisma Te quiero mucho Hola que tal Feliz aniversario de Si no no yo A mi me encantan sus videos O sea El chisme se pone buenísimo Pero que bueno Yo acabo de descubrir este canal Hace como dos meses Y ya me che Todos los videos O sea El chisme está buenísimo Y mis videos favoritos Son donde Te llegan los álbumes Cuando pides un álbum Y te llegan todos rotos Están geniales Me encanta Feliz aniversario Hola chingos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano Con mi La Shiro Shiro no Yume Hermana ¿Qué te puedo decir? Me encanta tu contenido Porque siempre tienes Lo nuevo nuevo Y las precisas Del chisme coreano Besos Feliz aniversario Shiro El video que más me gustó Fue cosas que debes saber Antes de ver de aquí En The Inner Monarch Pues Me gusta más Porque fue el primer video Que vi de ti Y pues tú le agregas Una chispa muy única A tu canal A tus videos Y pues comadre Feliz aniversario Bye Muchas gracias De verdad Por estos 7 años Seguramente hay personas Que me han seguido Desde que empecé A hacer videos Y que han visto Cómo hemos ido evolucionando Creo que la evolución Más grande Dentro Ay voy a llorar Dentro del canal Se ha visto En mi personalidad Que soy como Más real con ustedes Que me muestro Como más Más así Más explayada Con ustedes Ya le tengo mucho Mayor confianza A la cámara Me da menos pena Hemos mejorado En las fondas Sigo teniendo Problemas técnicos Con las ediciones Y esas cosas Y así hermanos Luego me vuelvo Media loca Pero aquí estamos Con ustedes Entonces Gracias por estos 7 años No les voy a decir Que muy fáciles Pero tampoco han sido difíciles Porque durante los primeros años Me tomé todo esto Del YouTube Como juego Si Tenía yo la intención De que se convirtiera En algo grande En un proyecto de vida En un proyecto Que pudiera llegar A mucha gente Y poderme convertir Yo en la Yuya De los K-popers Pero conforme iba pasando El tiempo Yo conforme iba viendo Que no Que pues Era muy difícil Poder llegar A mucha gente En YouTube Y era muy difícil Triunfar En la YouTube Me lo fui tomando Más a juego Y me fui tomando Todo esto más Como Ay pues tengo que grabar Para todo Todos estos videos Que les estoy enseñando El Mi familia Aquí en la casa No sabía que O sea Sabían que grababa Yo algo Pero no sabían Que pedo No tenían una idea Les empecé a contar Ya como de grabar Y que ya me lo tomé Como trabajo Hace como Tres o cuatro años Más o menos Entonces si Como a este punto Todavía lo puedo catalogar Como juego Porque no sabía yo Que estaba haciendo Si sabía que quería Triunfar en la internet Pero no No encontraba la manera Estaba yo como Teniendo como Muchas cosas Para poder Empezar en YouTube Saben como Estos eran los primeros meses Ni siquiera Esto fue el primer año Porque yo empecé en mayo Y estos videos Son de diciembre de 2014 Empecé en mayo de 2014 Pero de mayo a diciembre Pasaron muchas Muchos meses En los que no subía yo Videos tan constantes Y ya conforme Le fui agarrando el ritmo Pues ya empecé Más y más y más Ahorita el canal Claramente se ha convertido En un proyecto de vida En un proyecto Que Que afortunadamente Gracias a ustedes Ha tenido mucho No éxito No puedo decir Que el éxito De la vida Pero para mí Ha sido un éxito Bastante considerable Y bastante grande Nos falta mucho Todavía claramente Pero Les agradezco Por todo lo que han hecho Por mí Por el canal Porque están acá Porque ven los videos Porque pues Si no fuera por ustedes Realmente no estuviera Haciendo videos Y si no fuera por ustedes Seguramente ya Hace mucho tiempo Hubiera dejado el canal Porque han pasado Por mi mente Varias veces En las que digo Saben que tengo O sea no No puedo con la presión No puedo con el estrés Pero Luego los leo a ustedes O me mandan mensajitos O luego se me pasa Saben como Toda la gente Tenemos momentos Así Por ustedes Sigo aquí en el canal Si no pues ya Hace mucho tiempo Como que me hubiera centrado Demasiado en lo que estudié Y seguramente Tuviera algún trabajo De oficina O algo así No sé No sé No sabemos Los rumbos de la vida No sabemos Seguramente En un año Las cosas pueden ser Muy diferentes Podemos estar triunfando En el internet O podemos ya No estar triunfando Pero Salud por esos siete años Que llevamos ya aquí En el canal hermanas Porque Pareciera fácil Pero Han sido siete años Bien complicados En los que Algún día Les contaré todo Por lo que hemos pasado Desde Mi estrés Porque Les digo Tengo Tengo Cierta Fijación Porque todo salga De manera bien De manera perfecta Y cuando No tenía como Pues los medios O los recursos Para poder tener El fondo que tenemos O para poder tener La cámara Esta cámara Saben cuánto tiempo Tuvo que pasar Y saben cuánto tiempo Tuve que ahorrar De mi salario De mi trabajo Y además Lo que me pagaba YouTube Esta cámara Creo que la compré En 2018 Se tuvieron que pasar Muchos años Para poder comprarme Una cámara Para poder grabar Bien Ahorita Pues no Porque está Con el teléfono Durante mucho tiempo Grabe con el teléfono Tuvieron que pasar Casi 6 años Para poderme Comprar unos micrófonos Para poderme Comprar una luz Pero Se ha disfrutado Y ha sido bueno Hermanas Y me da mucho gusto Que ustedes estén Aquí conmigo Pues pasando Por todo este proceso Y voy a seguir Mucho tiempo Aquí todavía El que ustedes quieran Y pues ya Hermanas Salud por eso El último shot Y ya vamos a ver El último video Reaccionando Se llama Los 5 mejores dramas De 2014 Les quise hacer Este agradecimiento Antes Para ver Cómo me afecta Este último shot En esta reacción Y para ver Si sale el clip Bait Porque ya saben Que una ya Se hizo fan De los clip Bait Aquí seguía yo Haciendo las miniaturas Todavía con Ese programa Bueno con ese aplica Estaba yo bien flaca No puedo creerlo Flaca que estaba yo ahí Se me marca esto Ahorita ni de pedo Se me marca Las clavículas O sea Por más que quiero Que se me marquen Ni 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 Los cachetes Así Pero me gusto Como me veo ahorita Les digo que ahí Me veo como flaca Enferma En 2014 salió Pinocchio No mames No mames Que en 2014 Salió Pinocchio Y Hotel King De Hotel King Me acuerdo de Pinocchio De It's Okay It's Love También Ya estoy de que A continuación Te voy a dar Los cuatro mejores dramas Que para los fans latinos Les robó el corazón Esta lista Estos no los elegí yo Obviamente Al igual que como hice Con el video De lo mejor del Hip Hop To favor Hotel King La verdad es que Hotel King Me gustó muchísimo Y en ese drama Y en ese drama me enamoré De Lee Don't Walk En Hotel King Y de hecho Antes de que Si ustedes ya me siguen De bastante tiempo Sabrán que tengo un personaje Llamado Sakura Oni Que la podríamos traer Pero Ay para ponerme la peluca Está haciendo mucho calor Sorry Pero antes de que Se llamara Sakura Oni Se llamaba Lee Lee Da Da Lee Dioni Algo así Que es el nombre De la actriz principal De Hotel King O del personaje Algo así No me acuerdo Ay hermana Me desesperas Me da ganas De darte un cachetadón Y creo que ya estoy Bien burra Me desesperas más Quisiera darte Una cachetada Me la doy Porque no se Mis videos antes Duraban bien poquito Duraban 6 minutos 5 minutos Y ahorita Hora y media 2 horas Grabando un perro video Hasta aquí vamos a dejar La reacción hermanos Porque de verdad Tengo como 1500 videos Y en estos videos Que he estado subiendo Pues todos han sido chismes Entonces Estoy bien mal ya El siguiente video Que viene después de este Es Feliz año nuevo 2015 Chingús Pero esto los vamos a dejar Para otra edición De verdad Porque ya estoy mal No debía haber hecho esto De servirme los shots De esto Porque No he desayunado nada Este Yo no Yo no bebo alcohol Nada de alcohol De verdad Nada de alcohol Y estoy bien mareada ya Entonces Sigo bailando Si Estoy consciente De lo que estoy diciendo Y estoy consciente De lo que tengo que decir Entonces No Pero Me siento como muy mareado Entonces Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse al canal Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Que es el día de mañana Con chisme coreano Nos vemos Bye bye Creo que el que más me ha impactado Es en el escándalo En el que metieron A nuestra querida Seo Yeji Que las empresas Cancelaron trabajos con ella Y la gente de Corea Simplemente la jura Hola hermana Mi nombre es Aldair Y te vengo a contar rapidísimo Bueno El pedo entre Seo Yeji El actor Kim Jonghyun Y Seo Hyun De Girl Generation O sea Ese chisme es candente O sea La gente se agarró Las pelucas Les volaron O sea Increíble Bueno Te envío saludos Recuerda que si compartes el video Me ayudas Y me motivas A que yo siga Subiendo videos nuevos De K-Pop De dramas Aquí abajo también hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le picas Y te suscribes Es totalmente gratis Y así te enterarás Cada que yo suba un nuevo video Eh Ya